Hasta hace poco más de 10 años fui ministro, licenciado, ordenado y pastor de una denominación evangélica de extracción pentecostal en los Estados Unidos. Y hace ese tiempo, poco más de 10 años, ingresé a la iglesia católica y actualmente soy católico. Yo no quería hacerme católico y cuando yo pensaba encontrar una puerta de salida para no hacerme católico, detrás de esa puerta siempre se me presentaba la fe católica más deslumbrante, más atrayente. Fue hasta que logré descubrir ese gran misterio de la presencia real y verdadera de nuestro Señor en el sacramento del altar de la Santa Eucaristía, que ya no pude más y me tuve que entregar. Que da igual pertenecer a cualquier iglesia. Eso me recuerda a algunas personas que yo escucho decir, lo importante es estar en la iglesia en la que uno se sienta bien. A lo que yo respondo, entonces yo puedo irme con otra mujer que me haga sentir mejor que la mía. Seguro que no. Hay una cuestión de principio, hay una cuestión de valores, hay una cuestión de verdad. Los que amamos verdaderamente a Dios no nos conformamos con poco, ni siquiera con mucho. Nosotros lo queremos todo. Por eso estamos en comunión y moriremos en la iglesia que lo tiene todo. Y la única iglesia que llene ese criterio es la iglesia católica. ¡Gracias!